Quiero que no me olvides cuando te vayas lejos de aquí Quiero que tus recuerdos cuando estés lejos vuelvan a mí Paso días y noches sobre la arena mirando el mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Pero si una mañana no me des cerca al despertar Deja brotar mi llanto para que calme tu soledad Paso días y noches sobre la arena mirando el mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare Día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare Si en tu nuevo camino has encontrado otro querer Dile que me has tenido y que olvidaste nuestro querer Paso días y noches sobre la arena mirando el mar Mirando al horizonte por si te veo llegar Mirando al horizonte por si te veo llegar Dile a la luna blanca que nos ampare El día en que el destino nos separe Dile a la luna blanca que nos ampare Dile a la luna blanca